Diez años de actividad cumplió el programa Quiero Mi Barrio, establecido en Tarapacá por el Ministerio de Vivienda el año 2006. En este lapso se han intervenido 16 barrios de las comunas de Iquique y Alto Hospicio, con amplia participación de los vecinos. En Iquique estamos sacando adelante también barrios emblemáticos que son muy conocidos en la comuna, como es Gómez Carreño, que ya hicimos la obra de confianza, es San Carlos Ferronor, estamos trabajando también en Tamarugal, que el otro día fuimos también con el alcalde a entregar la sede social, el Norte Hospital, que también estamos empezando las obras. Así que estamos muy contentos con todo el trabajo que estamos haciendo con ellos para sacar adelante estos proyectos. La inversión proyectada para este año alcanza los 1.500 millones de pesos. Nosotros hemos invertido en todos estos años, que ya son los 10 años que trabajamos en la región, casi 7.000 millones de pesos. Hemos beneficiado a más de 40.000 familias y hemos intervenido también en 16 barrios. El proyecto nos tiene muy contentos también en el trabajo que estamos realizando con los vecinos. En la ocasión, los dirigentes beneficiados, o en proyecto, entregaron su opinión del programa y su incidencia en sus respectivos barrios. Alegría, motivación para que los vecinos sigan avanzando en estos proyectos, porque nosotros nos sentimos muy agradecidos, en tanto del minbo, del ser del minbo, la municipalidad y los vecinos. Se agradece que todo esto haya salido en buen término, aunque nos queda solamente la sede y recuperación del pasaje Linco ya. Los espacios que antes eran basurales, ahora se transformaron en unas plazoletas. Los mismos vecinos participaron en el diseño de todas estas obras, porque se construyeron unas plazas, se arregló una sede social de Ferronor. Nuestro barrio, que es la San Carlos, tiene un punto importante, que es la Cruz del Calvario, que es un punto donde se reúnen para celebrar la fiesta San Lorenzo. Nosotros estamos desde el 2014, iniciamos el trabajo del programa Quiero Muy Barrio, y dentro de este programa tuvimos unos subprogramas que envió también en beneficio de los pobladores directamente, ya sea recuperación de su front y fachada de las casas, y recuperación también de los entornos de nuestra población. Ha sido un programa que, hasta el momento, porque tenemos que cumplirlo hasta el 2018, nosotros estamos insertando un programa hasta el 2018, pero el objetivo real hoy día, hemos visto mejoramiento de calidad de vida de nuestros pobladores. El dirigente destaca la responsabilidad vecinal, y la incidencia que este programa tiene en los índices de delincuencia, al suprimir los sitios de diazo y otros focos de abandono que había en los sectores vecinales.